2, 1, directo Yo tengo que aguantar esta cosa Vamos directos al gimnasio Hola, tres colónicos, buenos días No, esas intrus ya no las estoy haciendo Porque, a ver, son la hostia de vídeos Son la hostia de vídeos todo el año Bueno, para por un monster Es decir, coge un monster Y tiramos ya para el gimnasio Ella va a entrar a comprar un monster Yo os voy a comentar un poco el planning de hoy A ver si se te cae otra vez eso Está cerrado además Ya, ya Bueno, es lunes Toca espalda, toca entrenamiento de tracción Pero, como la anterior semana Os grabé lo que es básicamente dorsal Entrenamiento de, sobre todo, jalones, remos y eso Hoy os voy a grabar lo que es el hombro posterior Los ejercicios que hago para hombro posterior Es un ejercicio para hombro posterior Luego, el ejercicio que hago para trapecios Que básicamente van a ser unos encogimientos Y el trabajo de lumbar Luego haremos un poco de pose en un check Y básicamente va a ser eso hoy Lo que es el entrenamiento de tirón No va a cambiar prácticamente ejercicio Sí creo que el remo desde polea baja En ese gimnasio ya visteis que era demasiado corto El rango de movimiento Y no, no acabo de estar yo No me acaba de gustar No me acaba de gustar Prefiero esos remos desde polea baja largos Que te puedes estirar al máximo Tipo Arnold Entonces quizá meta la máquina Hay una máquina Matix Pues quizá meta la máquina Matix Que ahí sí que te deja estirar más Y ya ver el agarre que utiliza la máquina Matix Entonces bueno, sí que es verdad que podéis ir variando Bueno, yo lo hago Variar semana a semana ejercicios No cambiar toda la rutina semana a semana Pero sí que se le puede dar cierta variación a los ejercicios Es algo que hacía Midos, por ejemplo Midos iba dándole cierta variación a los ejercicios Semana a semana Y lógicamente, bueno Los que estés a gusto Los que estés cómodo Los que sientas buena activación Pues los puedes mantener Pero si estás incómodo en algún ejercicio O no tienes buenas sensaciones O sobre todo en tu gimnasio No tienes buena máquina O buena polea para eso Pues podéis darle cierta variedad Así que os voy a grabar hoy esa parte Del entrenamiento Y a nivel de sensaciones generales Esta semana anterior Pues fueron bastante buenas Sí que verdad que he notado la intensidad En el entrenamiento Aún no he caído enfermo Pero está medio enferma Y bueno, medio enferma Hoy ya se tomó por la mañana un paracetamol Yo intento al final Fijaros como somos Los que usamos química O como es mi caso Yo intento al máximo Reducir todo ese tipo de De medicamentos No, espera Tira esta a la basura Todo lo que es paracetamol Todo lo que es Ibuprofeno Etc, etc Yo intento reducirlo Ella se tomó uno ya por la mañana Pero normalmente no tomo nada Pero estaba diciéndoles Que yo te dije Buah, eso es muy jodido Eso es muy malo y todo Y diciéndotelo yo Que Te abusas Eres un abusón de otras sustancias Todos los que usamos dosis Suprafisiológicas Estamos abusando Yo, pero si yo no me tomo nunca nada Ya, pero yo Para que me tome algo No, no Yo estaba diciendo Es que estoy muy mal El otro día fui a trabajar Y sabes que estaba muy mala Pero es que ella lleva una semana mala No, no No llevo una semana mala Hostia Tuve la regla Estuve muy de bajón Y este no por dónde va Y ahora Ya, hostia Ah, no Está todo el mundo con gripe Y estoy ahí Como que quiero quedarme mala o no Entonces he tomado algo para frenarlo Porque al final Es mejor tomarlo antes de que te pongas malo Es la gente que me pregunta Porque veo preguntas Que me dicen Oye, los protectores O lo que Durante el ciclo ¿Qué los tomo al acabar el ciclo? Habrá que proteger durante, ¿no? ¿Cuándo te pones un condón? ¿Cuándo estás follando? ¿O después de follar? Joder, pues es que vaya Cuando subís a un coche Que os ponéis el cinto Al subir al coche O cuando os hayáis estrellado Es así Pero Reíros Pero Eso de Los protectores Antes se pensaba Que por ejemplo Compuestos como el tamoxifeno Te iban a reducir La ganancia muscular ¿Sabes? Entonces se decía No lo uses durante el ciclo Úsalo Úsalo al acabar ¿Sabes? Es decir Cosas que bueno All school Que Que sí que es verdad Que con ciertos compuestos Como inhibidores de la aromatasa Yo no los usaría Ni con el ciclo ni post Pero con el tamoxifeno Pues si tienes ginecomastia O empiezas a notarlo Pues mételo Y no esperes A tenerla Y bueno Coméntales ayer Lo que pasó con el ajo ¿Cuánta cantidad de ajo? Eran siete, ¿no? Al final Treinta gramos de ajo Treinta gramos de ajo Estoy tomando al día Me muevo Treinta gramos de ajo Siete 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 garlitos Fueron siete dientes Que bueno Si son grandes Igual con menos A ver Había alguno grande Y había alguno normal Pero siete Siete Y luego vimos una película Y bueno Luego estuvimos viendo la película De Este La del avión Que se quedó De los urugasos Que esa película Joder Han hecho publicidad De esa película Coño Yo no sé si en la historia Habrá habido A ver Estoy seguro de que gente Que se ha quedado en las minas Ahí Sepultada Han estado la hostia de tiempo Pero bueno Si que verdad Que eso Las pasaron putísimas ¿Por qué? Además ha sido frío de cojones Ahí en la nieve Lo que no entiendo Es por qué no encendían Una hoguera arriba Porque igual no tenía Es que no había nada Con que perder Joder Con la ropa La ropa la puedes quemar Estaría todo húmedo Ya eso sí Pero date cuenta Están ahí Está todo húmedo Estuvieron dos meses Con la humedad Pero no puedes secarlo Durante el día Con el sol Igual no se secaba Yo qué sé Es decir Durante el día Lo pones al sol Lo tiendes La ropa Y se tiene que secar Sí o sí Yo creo ¿no? Pues ahí no Yo no vi que hiciera Una hoguera nunca Fumar sí Estuviera fumando Todos los dos meses Sí, sí Bueno pues vimos esa Ah lo que también me sorprendió Es que Mucho compañerismo había ¿No? Se ayudaban unos a otros Y tal A mí eso no me cuadra Siempre Además eran unos cuantos Siempre hay un cabrón En todo esto Pero había un equipo Era un equipo de rupe Quizá el cabrón En la hostia se mató Pero siempre hay un cabrón Que seguro que Cogía para las cosas La comida Seguro Vamos Porque luego cuando Encontraron la cola del avión Que había allí suministros Y todo ¿Sabes? A ver Tú por supervivencia Personal No El instinto de supervivencia Hace que tú no repartas Con los demás Las cosas ¿Entiendes? Pero No porque estaban entre todos Si no te hubieran matado Escucha Yo cuando estoy a dieta Ya pero seguro que había Que cogieron para ellos algo Que no Porque si hay muchos mirando Como al No A la cola del avión Fueron tres O dos Y podían decir entre ellos Vamos a repartirnos esto Y le dijimos que no hemos encontrado nada Que sería lo típico ¿Sabes? Pasa que claro La película te lo cuenta de otra forma Yo no me lo creo Eso es como tú eres Víctor Porque los otros fueron Y le llevaron un trocín de chocolate Arriesgaron su vida Tres de ellos Bueno dos Para poder buscar ayuda Lo hubieras hecho tú Pero también para ellos Porque se Joder Mira aquí se ve Aquí tú eres de una manera Víctor No Y yo de otro El instinto Ya pero tú no has estado En esas condiciones El instinto Hubo alguno que no quería comer carne De los Bueno que no cuentes la película El instinto de supervivencia Vale Bueno El caso es que me comí Yo no sé cuánto ajo Y esta luego Estaba llorando Es que te enrollas Que flipas Escucha los vídeos de Sam's Lake Son de 40 minutos Bueno Sam's Lake Tú eres Víctor Ya pero la gente le encanta Que me enrolle Lo dicen ellos Es que no tenéis nada que hacer Porque yo no puedo ver vídeos De 40 minutos A la gente le encantan Los vídeos ¿Qué hace la gente Escuchando tus vídeos? Mientras trabajas Mientras cagas Tú cállate Mujer A cocinar Oye tú no me haces así A ver si te denuncio Que tengo pruebas De que me hablas mal Si tiene pruebas Bueno el caso es Que vamos al gimnasio Qué raro No sé si va a contar algo más Bueno luego al acabar el gimnasio Como sigo haciendo El tipo vlog Vamos a ir a Carrefour A comprarme unas zapatillas A tener por casa Es que ha caulado 7 minutos Para las intros Y luego otros 7 minutos Bueno nos vemos Haz algo mujer Corta Vamos a untarlo con mantequilla Vamos a meter Vamos a grabar solo una serie efectiva De los ejercicios de espalda Como dije no voy a explicar hoy Los mismos ejercicios Que expliqué el otro día Pero vamos a untarlo con mantequilla Todo Vamos a meter 10 kilos Además de todas las placas 10 kilos y toda la placa Vamos a hacer 3 series efectivas Al fallo Aquí no hay retorno O todo o nada Ayúdame aquí Vamos ¿Qué pasa? ¿Cuántas saco? ¿Eh? ¿Cuántas saco? 12 Va Me cago en su puta madre Me cago en hierro Una 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 Seis Seis Siete Ocho Venga tú solo Otra más. ¿Tártelo, o qué? Sí. ¿Eh? Sí. 3, 2, 1, solo, solo, solo. 3, 2, 1, solo, solo, solo. 3, 2, 1, solo, solo, solo. Bueno, ahora sí, hemos acabado el entrenamiento de espalda, han sido cuatro ejercicios. Son los mismos ejercicios que el otro día, básicamente. Tres series efectivas porque el ejercicio, y cuando digo efectivas, es efectivas. Sí que verá que en esas series efectivas incluso voy más allá con trabajo parcial, que bueno, acumulas fatiga, pero el volumen es bajo. Entonces, una cosa compensa a la otra. La verdad que las sensaciones han sido buenas, el rendimiento ha sido bueno. Y ahora os voy a grabar un ejercicio para el deltoides posterior, porque yo hago hombro posterior con espalda, que es un sinergista, y hombro lateral con pecho, que entre comillas serían sinergistas. Y ahora va a ser pájaros para posterior en banco sentado. Y luego va a hacer un ejercicio de encogimientos de trapecio. También lo hago sentado posiblemente porque se aísla bastante bien el trapecio. Y luego un ejercicio para lumbar. Esos tres os los voy a grabar. Y luego hacemos un poco de posting. Aquí, para posterior, sí que es verdad que se pueden meter más series de tres. Quizá haga cuatro o cinco series, porque sí que es verdad que las primeras series para posterior no las notas tanto. Y a partir de la segunda o tercera serie es cuando realmente lo empiezas a notar. Entonces, generalmente, cuatro, cinco o seis series incluso para posterior va bien. Peso, poco peso. Cuando hagáis pájaros para posterior, para localizar la zona posterior, poco peso. En este ejercicio se puede hacer un poco más analítico, localizando solo la zona posterior. O hay gente que tiende a juntar viento a la zona superior de la espalda y va a involucrar también trapecio medio, trapecio inferior, romboides. Entonces, ya un poco depende la técnica de cada persona y también depende lo que la persona quiera desarrollar. Yo voy a hacer un mix. Voy a ver un poco las sensaciones que tengo. Y como os digo, poco peso. Yo aquí he cogido 11,3 kilos de estas pesas old school y voy a trabajar rangos siempre de altas repeticiones. En posterior me gusta darle 15, 20, 25 repeticiones. Me gusta trabajar altas repeticiones. Me gusta trabajar. Tampoco es un peso muy, no es mucho peso, podría meter un kilo más, dos kilos más, pero sí que verá que en este prefiero menos peso. Voy a dejar poco descanso entre series y la siguiente serie seguramente me cuesta llegar a 20. La verdad que tira muy bien del posterior. Prácticamente si tienes buena conexión mente-músculo no te tienes ni que preocupar del movimiento de trapecios ni de fijar las escápulas ni nada de eso. Según hagas el movimiento vas a tener una buena conexión mente-músculo y vas a ser capaz de focalizar bien el hombro posterior. Quizá gente más iniciada que no tenga tanta conexión mente-músculo, quizá la máquina posterior en pec-dec, pues quizá lo vayan localizando mejor. De todas formas, esta zona posterior es una zona que suele fallar y para darle esa ilusión al hombro de tres dimensiones, sobre todo en los perfiles de pecho, para que ese hombro que sale hacia atrás y que da mucha ilusión óptica, pues todos estos ejercicios son clave. Yo siempre metería un ejercicio para hombro posterior de cuatro, cinco o seis series siempre. Cuando hagáis espalda o gente que quiera hacer un día específico de hombro, pues siempre metería un ejercicio o dos para esa zona posterior. Así que nada, vamos a hacer unas cuantas series más. Esta será la cuarta, igual hago cinco, seis igual es mucho, pero cuatro o cinco series. Así que es verdad que las primeras repeticiones se localiza mejor el hombro posterior o en mi caso localizo mejor el hombro posterior y según llevo diez, quince repeticiones pierdes focalización en el hombro posterior y tiras más de trapecios. Lógicamente se fatiga el hombro posterior y entran en acción músculos más fuertes como el trapecio para ayudarle como sinergistas en esa extensión de hombro. También otra musculatura escapular que se fija entre la escapula y el romboides, que se fija entre la escapula y la columna. Pues toda esa musculatura entra en acción. Entonces, bueno, es una musculatura que también le vas a dar trabajo con este ejercicio y al final para mí es un dos por uno porque vas a trabajar toda esa zona superior de la espalda que suele ser deficitaria también y le vas a dar densidad, le vas a dar grosor. Sé que es verdad que puedes usar estrategias como cuando ya ves que no te tira tanto el posterior, bloquear bien codos y realizar como un movimiento pendular, el hand and swing típico de John Meadows, que ese para focalizar el posterior va muy bien, pero como digo yo, como también quiero focalizar esos trapecios y esa zona superior, pues bueno, para mí es un dos por uno este ejercicio. Vamos a por la última o casi última serie. Es importante que dejéis espacio entre las piernas, que os coloquéis en el borde del banco para dejar espacio y meter las pesas entre las piernas. Al principio quema el hombro y luego ya va tirando los trapecios. Creo que es la tercera, cuarta, una serie más y dejo el posterior listo. Como digo, es un músculo que admite mucho volumen, podéis meter la hostia de serie si queréis. Pero bueno, voy a hacer una más y vamos a pasar a hacer trabajo de trapecios, en este caso con pesas y voy a hacerlo sentado, que la verdad que aíslas bastante el trapecio, me encanta hacer el trapecio sentado y en banco plano vamos a subir, a bajar, a subir y a bajar. Tengo aquí ya la pesa de 30 kilos, voy a coger otra y vamos a subir y bajar para la zona superior del trapecio, que son músculos que yo sí que dejé bastantes cuidados algunas temporadas y luego sí que es deficitario en tarima el trapecio. Sí que es verdad que no me gusta un trapecio hiperdesarrollado, porque tampoco, tú ves la Golden Age, Arnold y toda esta gente, tampoco tienen un trapecio hiperdesarrollado, pero el trapecio pues lógicamente acompaña, es decir, tienen un hombro, un brazo, todo en armonía. Lo que no puede ser es que tengas buen desarrollo en todos los grupos musculares y el trapecio no tengas nada, porque eso se ve raro. Entonces, aunque tú no le des un trabajo al trapecio bestial, porque a mí no me gusta en Classic un trapecio hiperdesarrollado, tienes que localizarlo por lo menos con un ejercicio de trapecio para el trapecio superior, porque sí que luego da mucha más armonía a todo el complejo del hombro. Última. Vamos con trapecio, en este caso van a ser cogimientos de trapecio sentado, no te permite ningún balanceo, entonces la verdad que se lo localiza bastante bien. Yo en una época hacía este cogimiento inclinándome ligeramente hacia delante y tirando con los codos hacia el techo y quizás esa forma localizas más trapecio medio, trapecio inferior y no localizas tanto el trapecio superior. Entonces, como a mí me interesa focalizar la zona del trapecio superior, me voy a poner vertical y llevar los hombros a las orejas. Como decía Arnold, saca pecho y lleva los hombros a las orejas. Aquí prácticamente a llegar al fallo. Sí que es verdad que al bajar me gusta notar, estirar bien abajo y notar cómo estiran los trapecios. También podéis meter aquí cuatro o cinco series a 15 repeticiones, 12, 20 repeticiones. Se le puede dar variedad a las repeticiones. Y peso sí que admite también, el trapecio bastante peso, pero bueno, yo creo que con 30 está bien ya. ¡Gracias! 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 Bueno, 20 repeticiones. Aquí también es verdad que cuando llevas varias series, notas muy cargados los trapecios. Y es uno de los ejercicios que, como el abdomen la gente dice, no, es que lo trabajas indirectamente. ¿Vale? Lo trabajas indirectamente. Sí que es verdad que trapecios medios, con remos, lo trabajas indirectamente, pero si quieres desarrollarlo y tenerlo homogéneo y equilibrado junto con el resto de musculatura, tienes que trabajarlo. Y te das cuenta de esto cuando compites y llegas arrasado a tarima, es cuando realmente ves dónde tienes tus déficits. Porque sí que es verdad que si no llegas a un porcentaje de grasa muy bajo, pues bueno, hay músculos que no se te vacían tanto, hay músculos que, también depende de la genética de cada uno, pues hay músculos que no se vacían, que se mantienen mejor. Pero el problema de competir es que llegas a porcentajes de un 6% de grasa y hay zonas musculares que se ven deficitarias con ese porcentaje, que no se veían con porcentajes más altos. A mí, por ejemplo, los antebrazos se me vacían muchísimo. Entonces, bueno, son zonas que, lógicamente, si tú metes músculo magro, luego cuando definas a porcentajes muy bajos, pues la teoría es que se tendrían que mantener. La teoría, porque al final es algo muy genético y lo de retener masa muscular en déficit es genética también. La gente piensa que genética solo es meter músculo y no. Pero hay una genética muy importante que es mantener ese músculo definiendo. Entonces, por mucha química que se use, hacerme caso que definiendo puedes perder masa muscular. Llega un momento en el que tú sigues generando un déficit calórico, tienes muy poca grasa y de algún sitio tienen que salir esas calorías que tu cuerpo necesita. Entonces, al final es la ley de la termodinámica. Si tú ya tienes muy poca grasa, el cuerpo va a empezar a tirar de masa muscular, que es el otro tejido que tiene. Bueno, vamos a ello. Otra más. Aquí me gusta, arriba, como hacer una pequeña isometría de un segundo, dos segundos, en la parte superior para congestionar más. Bueno, en esta máquina no haría falta strass, pero bueno, yo me los pongo hasta para hacerme pajas. Máquina lumbar, sí que es verdad que para lumbar, pues bueno, se puede hacer, hay, suele haber máquina, esta máquina suele haber en casi todo el gimnasio y luego la típica máquina de lumbar en plano horizontal, que es la que hacía Dorian Yates, que a mí me gusta bastante, pero bueno, esta va bien, lo localiza bastante bien el cuadrado lumbar y es otro de los grupos que hay mucha gente que no lo entrena y quitando que, bueno, sí que es verdad que si metes pesos muertos, pues bueno, tampoco haría falta un entreno como tal, puesto que el peso muerto al final recluta muchísimo rectores lumbares. Pero bueno, a mí me gusta el día de espalda darle un trabajo en máquina analítico, porque como hago pesos muertos rumanos, que como digo, el peso muerto rumano es un 3x1, porque trabajas isquios, trabajas glúteos y trabajas lumbares, hago peso muerto rumano el día de pierna trabajando en la parte posterior, pues el día de espalda meto una máquina analítica. En este gimnasio la única que tenemos analítica es esta, entonces es la que estoy haciendo y la verdad que me gusta bastante, sale la lumbar congestionadísima. Aquí la clave es colocar bien todas las alturas, porque tiene la hostia de alturas y mucha gente las coloca a malas alturas y luego no localiza también el músculo. Bueno, aquí voy a hacer tres series más, tampoco hace falta meter mucho peso, 15 repeticiones, tampoco hace falta llegar a rangos del fallo muscular ni nada de eso. Un poco como trabajo el abdomen, un poco, pero palumbar. Y ya luego vamos a posar un poco y ver el estado físico, a ver qué tal va el bombeo de dos sales. Vamos a bajar la exposición un poco. Ya sé que hay mucho pelo, pero es invierno y aunque no lo digan, los pelos del culo abrigan. La verdad que he ganado bastante, esta última semana de entrenamiento con esta nueva metodología, entre comillas, de reducir el volumen y darle la máxima intensidad a cada serie, he ganado bastante, bastante calidad y bastante dureza muscular. Llevo tres semanas ya con el Testogel y el HCG y esta estaría empezando la cuarta semana, si no me equivoco. Llevo tres semanas, si no me equivoco. Bueno, la verdad que yo me veo bastante bien. Fijaros que el porcentaje de grasa se mantiene bastante limpio y toda la masa muscular se está manteniendo. Esta semana me pesaré, pero andaré sobre 107-108 kilos. Lógicamente estoy comiendo a la perfección. Os comentaré un poco la dieta que estoy haciendo. Yo creo que ya lo he comentado, pero bueno, os iré comentando progresivamente la dieta que estoy haciendo. Pero la verdad que el físico se está manteniendo, la masa muscular se está manteniendo a la perfección. Como digo, entramos en la cuarta semana de descanso, lo que la gente teme. Y con un Testogel al día y 500 unidades de HCG de vitrele lunes, miércoles y viernes, este es el resultado. Y yo creo que se está manteniendo toda la perfección. Fijaros que el rendimiento en el gimnasio está siendo óptimo. Lógicamente el volumen, lo reducido, volumen de trabajo y la dieta a la perfección, el descanso a la perfección, que es al final lo que marca la diferencia. Ya a partir de ahí, lógicamente, no vas a tener las sensaciones como cuando estás en ciclo, pero vas a tener buenísimas sensaciones y buenísimas mejoras. Y haces todo bien en la etapa de descanso. Así que seguimos con el descanso del guerrero. Nos vemos en el coche. Bueno, entrenamiento listo, chicos. La verdad que hoy se dio bastante bien. Incluso yo creo que ha mejorado el rendimiento respecto al otro día. Y aquí el moco está medio enfermo. Y ya veréis cómo me lo acaba pegando, pero bueno, tiraremos de medicamento. Yo no te lo pego. Está media España mala. Vale, pero tiraremos de medicamento y es lo que hay. Pero bueno, yo entrené de puta madre. Es decir, buenas sensaciones y todo bien. La lumbar no me tiró, entonces todo bien. Así que da gusto así. Y la verdad que ya visteis el vídeo, el estado físico me noto bastante dureza con este nuevo método de entrenamiento. Que estoy haciendo tres series efectivas, pero a muerte, a muerte. Y a muerte. Estoy metiendo bastante carga, así que la verdad que la técnica no es tan depurada. Pero yo creo que al final gente que lleva bastante tiempo, joder. Ya lo sé, hija. Ya lo sé. Pues no vengas tan rápido. Gente que lleva bastante, bastante tiempo entrenando. Pues vas a dar ahí en el badén, tonto. Al final es capaz de meter bastante carga de peso y poder localizar la musculatura. No es lo mismo que una persona iniciada que lógicamente quizá tiene que ir más controlado. Y antes hablábamos del tema del ajo, que no se me olvidó. No sabía, me perdí en la conversación. Y yo estoy comiendo pues 30 gramos al día de ajo. Pero es que las dosis efectivas de ajo son de 0,3 gramos por kilo. Entonces 0,3% son 30 gramos. Por una persona que pesa 50 kilos, pues serán 15 gramos de ajo. Es decir, dosis efectivas de cada suplemento. Porque al final para lo que te dicen, no, un diente de ajo al día. Eso es una mierda. Eso no... Eso lógicamente, el ajo sí es muy bueno. Incluso como prevención de... Se habla de como prevención de catarros, de todo esto. Pero lo que sí que se está evidenciando es que mejora el perfil lipídico, reduciendo el colesterol LDL. No va a ser tan potente como las cetatinas, pero es natural y es barato. Mejora incluso la tensión arterial. Entonces para mí es un compuesto nutracéutico bastante interesante, pero en dosis efectivas. Para mí un tío de 100 kilos son 30 gramos. Eso de tomar un diente o dos no te va a hacer nada. Lo mismo con la cúrcuma, por ejemplo. La cúrcuma... Este sale, este sale, este sale, este sale. Ya, pero bueno... Tío, pero ¿cuántos años tiene este señor? Que le quiten el carnet, por favor. Pues como mi abuelo. ¡Viva, va, 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 va! Pues como mi abuelo, déjalo que se pone nervioso. La cúrcuma es igual. La cúrcuma son mil miligramos. Además, un formato de cúrcuma altamente biodisponible. Con pimienta negra, estandarizado, que sea una marca de calidad. Todo eso es importante porque si tomáis suplementos, yo prefiero tomar suplementos de calidad. Pagar 10 euros o 15 euros más y asegurarme algo de calidad en las dosis óptimas. Muchos dicen, no, pues para que me dure el bote más, tomo solo una. Eso, hazme caso. Para eso no sirve de nada. Tienes mocos y te limpias el culo. Tienes tos y te rascas los huevos. También. Pues es básicamente así. Así que bueno, chicos. Pero Prost tiene sus cosas buenas, el ajo, y sus cosas malas. Sus cosas malas es que el puñetero aliento... Ábrremelo, agítalo y ábrremelo. Ayer viendo la película, tío, vaya perfume. Pero a mí no me molesta. Era en plan de por favor, no me hables a la cara. Y a ti no te molesta. Luego me llama Garlito. Me llama Garlito. Garlito del Olmo. Pero escúchame, ahora voy a empezar a comer yo ajo y te voy a echar el aliento en la cara. Bueno, pues cómelo. A ver, yo usé pastillas de ajo mucho tiempo y cápsulas y la gente... ¿Y nada sabe cómo? El tema de las cápsulas, al final, yo no me fío. Es decir, el ajo lo que tú tienes que extraer es la licina, que es el principio activo del ajo. ¿La licina? Y es un compuesto muy reactivo. Significa que si tú el ajo lo metes en pastillas, lo que sea, se pierde este compuesto. La licina es muy volátil. Es muy volátil. Entonces, por eso tienes que partir el ajo y al momento comerlo o trocearlo con la boca y tragarlo. Porque además necesitas trocear el ajo. Entonces, es algo... El tema del ajo es muy bueno, pero hay que saber consumirlo. Porque la gente también... No, lo pongo en tostadas con aguacate y tal. Pues tampoco sirve. Es decir, cada cosa... ¿Quién? ¿Quién? No, pues que pase. Este tipo de suplementos neutroacépticos hay que tomarlos muy estandarizados. Creo que había unas pastillas de ajo antes que sí que funcionaban. O ajo como lo tomo yo, que lógicamente es muy barato. Pero claro, lo único que jode es el aliento y lógicamente pica también de cojones. Entonces, la lengua, si estás un rato sin tragarlo... ¿Puedes coger y tragarlo sin masticar? No, hay que partirlo. Hay que partirlo porque tiene una... Pero lo puedes partir tú con un cuchillo y luego coger y tragar para que no te quede el sabor. Claro, efectivamente. Tú lo puedes trocear y lo metes en la boca y lo tragas. Bueno, pues hacemos luego un vídeo de cómo hacerlo. Bueno, eso se puede hacer. Y lógicamente, bueno, lo veréis evidenciado en las analíticas y todo. Gente que usa farmacología para el perfil hipídico, la tensión y todo eso, ayuda bastante. No va a ser, como digo, como un fármaco, pero ayuda mucho. De hecho, el ajo se lleva utilizando desde años ancestrales. Y nada, chicos, este ha sido el vídeo. Seguimos subiendo todos mis entrenamientos. Como dije, este año... Yo si digo algo, generalmente lo hago. Tengo que estar muy jodido para... Tengo que estar destrozado para no hacerlo. O se me tiene que olvidar algo, los micros o algo. Gorrito chulo, ¿eh? Nuevo. Bye. Adiós, tremolénicos. Muchos besitos. Mué, 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 mué.